Que ese perro no te quiere Que pena que... Esto si sabe malo hermano Estamos tomándonos de esta cosa pero ahí vamos con todo Que ese perro no te quiere mi linda Que linda que son las razas Pero ninguna como la que tengo Déjeme yo Hola You Know Words como están Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know y en el día de hoy como dice el título Nos vamos con pechito partido del rey papá Yo sé que esto es flow porque lo que nos tira el rey es plena papá Desde Panamá 507 un abrazo a toda mi gente Los latinos aquí estamos con el flow del rey Que sigue rompiendo discoteca Rompiendo donde tú vayas Esto escuchas al rey, rey la está rompiendo Así que nos vamos con rey el tema pechito partido You Know Rap Me encanta Oye esto está como... Me parece cumbia Parece que va a tirar cumbia Parece que va a tirar cumbia Publico en su historia de Instagram Publico en su historia de Instagram Que cosa, las cosas malas Que no para de llorar Hay mucha gente que hace eso Que se pone a llorar O está sufrido O le pasó algo malo Y lo publica en su historia de Instagram Que pena Que ese perro no te quiere Que pena que... Esto si sabe malo hermano Estamos tomándonos esta cosa Pero ahí vamos con todo Que ese perro no te quiere Mi linda Dame la oportunidad Para curar tu corazón Vamos a escuchar esto Para decir si es reggaetón Si es racata Si es cumbia Si es algo freestyler o qué Tu es reggaetón Pero no sé Qué versión de reggaetón Pero lo siento como reggaetón Me recuerda como... Y ahora cuéntame Tienen en un bar Ese es como Tini Como Tini Como Tini Tiene el pechito partido Tiene el pechito partido Me encanta Rey Me encanta Rey Mami curate conmigo Mami curate conmigo papá La está rompiendo este plena Quiero despertar encima de tu ombligo Quiero despertarme dentro de tu... No, no, no Eso no Eso no Se quiso hacer el piso Y te rompió tu corazón Se quiso hacer el qué Pero lo que sí sé Es que te rompió el corazón Y no murió campera Mami murió campero No murió campera Murió campero ¿Qué cosa? Quédate conmigo Y sale tu pecho partido Quédate conmigo Que yo voy a sanar tu pecho partido Bebé Vos tan linda Y el tan loro Vos tan linda Y el tan loro ¿Qué quiere decir eso? Habla mucho Con mi carga de barrio Yo te enamoro Decirle que no gaste más Que no gaste más en prenda de oro No pierda el tiempo Que yo soy el tuyo Vos tan linda Y el tan loro Vos tan linda Y el tan loro ¿Qué quiere decir el término tan loro? ¿Qué quiere decir? Con mi carga de barrio Yo te enamoro Decirle Con mi jerga de barrio Con mi jerga Con mi expresión Con mi flow de barrio Me encanta Que no gaste más en prenda de oro Tiene el pechito partido Me encanta Wow Esto está muy bueno Que flow Más bueno Pero mami curate conmigo Pero mami curate conmigo Y bótame este cafetito Quiero despertar encima de tu ombligo Tiene el pechito partido Me encanta Es como cumbia Es como un poquito de cumbia Con algo así de recatada Suena como eso Mami curate conmigo Gaguito Yo soy el tuyo Bebé Quiero despertar encima de tu ombligo You know You know Dale like Me encanta Evite que le mete como un Tumpa tumpa Un tumpa tumpa Un tumpa tumpa Yo rompí unos vinitos Debajo del techito Y el te rompió el pechito Y yo vengo a curarlo Mamita Que perra Que la vida cuando hierve Que perra que la vida cuando hierve Que buena rola Que buena rola Me gustó rey Rey Estás buenísimo Además Tienes buena pinta Papi Que estás criminal Estás rompiendo discoteca Con tu flow Apuro dolor Ami curate conmigo Apuro dolor Apuro apuro dolor Vida Devuélveme tus fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Que flow Yo debería cantar con rey Quiero despertarme sin más de tu ombligo Quiero el pechito partido Me encanta Me encanta este flow Apuro dolor Apuro dolor Apuro apuro dolor Apuro apuro dolor Pero mami curate conmigo Quiero despertarme sin más de tu ombligo Juno en la casa Aquí estamos papá Criminal El café Criminal Espero que te haya gustado el video A mi me encantó Este man Es un fenómeno Sos un fenómeno Me encantó el video Y espero que te haya gustado A ti también Y como siempre digo You know Bra Adiós Luz Te la palma co Un minuto Te la palma Tira Me Am Pic Mucha Gracias. Gracias. Gracias.